¡Motoresa! ¿A dónde vamos? ¿Qué pasa? ¿Qué me estás indicando? ¿Qué pasa? ¡Ladies, welcome and welcome from Longhand! ¡Thank you very much, and enjoy your evening! ¿Qué pasa? ¡Oh, no! ¡Aquí no! ¡Gracias! ¡Ahí me dejé! ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Gracias! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video